Bueno, vamos a comenzar la actividad. Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos a ustedes, a Francisco, que como él dice, esto ya se ha convertido en un hábito, encontrarnos cada 15 días para tratar de distintos temas vinculados a educación, algunas problemáticas que pensamos que, bueno, la pandemia ha profundizado, pero que son preexistentes, y que en ese sentido son los temas que hemos venido trabajando de evaluación, de educación inclusiva, formación docente. Ya este es el sexto webinar que llevamos adelante entre USAL y OEI. Para OEI es un placer compartir con la universidad este espacio, y bueno, esperamos continuar. De hecho, ya tenemos programados de aquí al 17 de noviembre los próximos encuentros que ya les iremos avisando. Así que un gusto, un gusto, Fernando, conocerte, que no tenía la oportunidad. Un gusto, Sandra, para mí también. Un gusto, Sandra, reencontrarte también en este espacio, y bueno, Francisco, si vos querés continuar y avanzamos. Bueno, si podemos hacer una modalidad mixta, yo la voy a presentar a Fernando, y vos la presentás a Sandra. Ah, bueno, cómo no. Antes de eso, déjame hacer un agradecimiento institucional al área de educación a distancia, a la Universidad de El Salvador, a su directora, magistra y de nieto, a su secretaria académica, especialista Alejandra Lamberti, que siempre está solicita a nuestros requerimientos técnicos, y también a la licenciada Julieta Bricuela, que permiten que este webinar se esté realizando en este momento, y que estemos de punta a punta con visitantes que son de la Argentina y colegas docentes también del resto de América. Si te parece, voy a presentarlo a Fernando Abendaño, para mí es un gran honor, porque además de mi colega, es un amigo, con lo cual es un amigo que me ha dado la profesión, el trabajo y la universidad. Fernando es doctor en Humanidades y Artes, con mención en Ciencias de la Educación, por la Universidad Nacional de Rosario, además es profesor en Letras, dirige la maestría en Educación Universitaria y el doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Rosario, ha sido jefe del Departamento de Programación y Desarrollo Curricular del Departamento de Perfeccionamiento Docente del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, es autor, conferencista, ha participado en numerosas reuniones científicas en Latinoamérica y España, también es profesor de la Universidad de Salvador, profesor titular del doctorado en Ciencias de la Educación, y su último libro se llama Animarse a la Tesis, publicado hace menos de un año por la editorial Homo Sapiens de Rosario, en donde hace una introducción y un aliento y una serie de consejos muy interesantes para que tesistas puedan culminar sus tesis de maestría y de doctorado, así que es un libro realmente muy ameno, con consejos prácticos, no es un manual de metodología, es un libro de consejos para avanzar en la tesis, así que se los recomiendo muy fervientemente, se llama Animarse a la Tesis, editado por Homo Sapiens de Rosario. Bueno, tomo la sugerencia absolutamente por mi parte. Bueno, yo quiero saludar especialmente a Sandra Siegler, con quien ya venimos trabajando hace muchísimos años, que nos conocemos, compartiendo ella desde Flaxo, yo desde OEI, y bueno, también en otros espacios donde nos hemos encontrado. Es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, investigadora en el área de educación de la misma facultad, en el marco del programa Educación, Conocimiento y Sociedad, es coordinadora académica de la Maestría de Ciencias Sociales con Orientación en Educación, de Flaxo, coordina el Núcleo de Estudios sobre Elites y Desigualdades Socioeducativas, e integra el Núcleo de Estudios sobre los Procesos Educativos en la Contemporaneidad, Grupo Viernes, desde el año 2000. También forma parte del equipo editorial de la revista Propuesta Educativa. Actualmente se desempeña como profesora asociada de las asignaturas Problemática Educativa y Didáctica General, en la carrera del profesorado de Enseñanza Media y Superior, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es consultora de UNICEF, miembro del Comité de Lectura de la Revista Investigación y Formación, del Instituto Nacional de Investigación Pedagógica de Francia, e integra el Comité Académico del Doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo. Asimismo, integra el Comité Académico de la Red de Investigadores en Educación Secundaria RIES, Flaxo Argentina. Así que, bienvenida Sandra, bienvenido Fernando. Vamos a iniciar ahora, recordarles a quienes están participando, que al final, en el chat, podrán expresar las preguntas que Fernando va a poder llevar a cada uno de los expositores. Gracias. Bueno, si les parece, comenzamos. No sé, Fernando, Sandra, quien guste, tiene sus minutos para comenzar a disertar y a pensar estos temas. Como quieren, si quieren puedo empezar yo. Si te parece, Sandra, como vos quieras. Sí, adelante, adelante, Fernando. Perfecto. Bueno. En principio, muchísimas gracias a la Universidad de El Salvador por la convocatoria, también a OEI por la convocatoria. Es un placer estar aquí. Me parece sumamente importante estos encuentros. Muy agradable estar también con Sandra Sigler, con quien nos conocemos hace muchísimo tiempo, del Ministerio de Educación de la Nación. Así que, bueno, vamos a comenzar y, dado el título de este conversatorio, yo intenté, voy a intentar por lo menos responder a cuatro preguntas, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué currículum escolar responde a este tiempo incierto e inseguro? ¿Cómo gestionar un currículum que dé cuenta de la relación entre currículum, sociedad y emergencia, dado el momento que estamos viviendo? ¿Cómo desafiar al currículum para que se haga cargo de una situación impactante como la que estamos viviendo? ¿Y cómo gestionar un currículum que brinde una lectura crítica de lo que está aconteciendo? Bueno, lo primero que habría que decir es que la pandemia hizo explotar el sistema escolar, en el sentido de, hizo explotar lo seguro, lo conocido, lo sabido, las paredes de la escuela, el resguardo del aula, los horarios establecidos, tomar asistencia, calificar a los estudiantes, usar determinadas formas y criterios para evaluar, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto, con este estallido, digamos? Bueno, la mayoría se desesperó, y entonces acudió a lo que llamaríamos la productividad a rajatabla, ¿no? Entonces hay que producir, no hay que perder el tiempo, hay que mandar tarea a lo loco, que nadie vaya a perder daño, que tenga cosas para hacer, que nadie se quede atrás, digamos, fue como una vorágine, ¿no? Es decir, y en realidad no se dieron tiempo para la reflexión, y entonces, bueno, intentaron con desesperación volver a armar una escuela que había estallado, pero volver a armarla en el mismo formato conocido, o sea, rearmándola desde los recursos tecnológicos disponibles, pero haciendo las mismas cosas que se hacían antes. Hay una reflexión muy interesante al respecto de Tonucci, de Francesco Tonucci, él dice, la contradicción que yo encuentro es que la escuela quiere demostrar que se puede seguir como antes, y sigue siendo una institución de clases y de deberes, donde lo único que se modificó fue el medio, en lugar de ser presencial, se hace de forma virtual. Ahí aparecen preguntas como si pudiese estar tantas horas seguidas frente a la pantalla, si todos son capaces de hacer las tareas de esa forma, o si tienen la tecnología adecuada para hacerlo, pero desde mi punto de vista, sigue diciendo Tonucci, la pregunta más importante es, si es posible hacer lo mismo de siempre, cuando todas las condiciones han cambiado. Y, bueno, y esto, uno puede decir, bueno, uno con la tecnología también puede seguir impartiendo educación tradicional, sin duda, ¿no? Si esa lógica continúa, en realidad lo que hemos aprendido es a usar la tecnología en una dinámica que carece de innovación. Otros, los menos, diría yo, se animaron a explorar lo nuevo, para, en esa tierra arrasada, usando una metáfora, sería volver a construir lo esencial, lo importante, lo necesario. ¿Cómo? Bueno, algunos exploraron las tecnologías, otros exploraron los nuevos saberes que demanda esta nueva realidad, otra, otros exploraron las nuevas situaciones que viven los estudiantes, o sea, bueno, qué les pasa, qué quieren, qué desean, qué sufren, qué necesitan, qué buscan, y a partir de ahí, con las tecnologías, entre el currículum conocido, y un currículum que demanda este tiempo incierto e inseguro, poder pensar, construir otro contrato didáctico, otro vínculo pedagógico. Porque, en última instancia, ¿qué es el currículum? Y Alicia de Alba nos da una definición que a mi gusto es certera, porque ella dice que es el resultado de las operaciones a las que se ve sometido el currículum formal, de las condiciones reales en su desarrollo, de las prácticas en condiciones estructurales, organizativas, materiales y humanas, de ideas y significados que le dan forma. Es decir, hay una distancia entre ese currículum formal y ese currículum moldeado por el contexto, por la institución, por los profesores, por los estudiantes. ¿Sí? Bien. Es decir, podríamos pensarlo como un espacio donde se discuten qué conocimientos tienen que ser enseñados, qué conocimientos o saberes son importantes, qué conocimientos son válidos, cuáles merecen ser considerados como socialmente relevantes en un contexto histórico y social determinado, como este. Es decir, que es un currículum que siempre está relacionado con los sujetos que lo construyen. Ahora, por consiguiente, esta es la oportunidad para abrirnos a examinar cuál es el currículum escolar que responda a este tiempo incierto e inseguro. La cuarentena dejó al descubierto que la escuela no funciona, pero al mismo tiempo es una oportunidad única para que los estudiantes aprendan cosas nuevas. Tal como afirman Nadorovsky y Carriego, la tecnología propia de la escuela basada en la instrucción simultánea y el currículum unificado se encuentra interpelada. Además, hemos descubierto otra cosa muy interesante, que las materias menos valoradas en el sistema han resultado muy importantes para sobrevivir durante los días de confinamiento. Digo, la música, la plástica, el cine, el teatro, contribuyen positivamente al desarrollo personal de los estudiantes, al logro de esos nuevos aprendizajes que hasta ahora habían sido descuidados institucionalmente. Entonces, vale pensar lo que yo llamaría un currículum de la excepción, un currículum de la emergencia. Y ese currículum, usando un término que usan Bolívar en España, Mariana Mayo en la Argentina, es un término minimalista, es decir, centrado en la priorización y en la nuclearización e integración de los saberes a una cultura multimediática y hipertextual. Es decir, los currículos en la actualidad desbordan, diría yo, en una hiperinflación de contenidos innecesarios. Es necesario contextualizar esos contenidos, no se puede seguir enseñando lo que se enseñaba antes, hay que producir integración entre las asignaturas, categorizar saberes, repensar los tiempos, los espacios, los recursos de los que disponemos, la función de apoyo que pueden desarrollar la televisión, la radio, las redes sociales, la tecnología. Brunner, ya esto lo había dicho en la década del 60, él decía, hay que identificar los conceptos nucleares que estructuran las disciplinas. Y él dice, esto es textual, lo que digo, esto es lo que hay que enseñar, se reducirá mucho el contenido y será más significativo. Digo, esto lo dice el Brunner en la década del 60, ¿no? Entonces, la experiencia de crisis nos invita a repensar los tiempos, los espacios, los recursos de los que disponemos y la función de apoyo que podrían desarrollar la televisión, la radio, la tecnología, sin perder el contacto con el medio social. Entonces, que la nuclearización, que la priorización, ¿sí?, sirva para comprender problemas socialmente relevantes y contenidos que sean controversiales y emergentes. Y que los usos educativos de la tecnología hay que tener en cuenta que suponen tener capacidades para que el recurso sea bien utilizado. El profesorado en general, en general digo, no ha sido preparado para sobrellevar espacios de instrucción formal mediada por entornos virtuales. Y esto se complica mucho más cuando quien debe apoyar el estudio en casa es la familia. En la mayoría de los casos se encuentra desprovista de herramientas pedagógicas para atender este llamado. Creo que debemos hacer una pausa. No hemos hecho, no hemos tomado el tiempo para pensar. Creo que debemos hacer una pausa para poder enfrentar una serie de retos que permitan superar algunas tensiones y algunos rezagos en la organización académica y en la administración escolar tal como la conocemos hasta ahora. Propongo asumir la pausa. Asumirla para pensar no es señal de inutilidad y de irresponsabilidad. Ni de la escuela ni de los educadores. Démonos el margen y el espacio para hacer una pausa, para ponernos a pensar comunitar y situadamente para responder a este y ahora qué. Es un momento para pensar y hacer buenas propuestas de aprendizaje que tengan en cuenta los saberes previos de los estudiantes, sus condiciones actuales. No debería caerse en la trampa de las actividades sueltas, ni en las rutinas atrapadas en la vieja armonía escolar. Es clave priorizar el currículum en cantidad, en calidad y en la producción de sentido. De alguna manera pensar, imaginar, crear nuevas rutinas. Porque como le dice el zorro al principito, si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, a partir de las tres empezaré a ser feliz. A medida que se acerque la hora me sentiré más feliz. Y a las cuatro me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, no sabré nunca a qué hora vestirme el corazón. Los ritos son necesarios, dice Santic Superi. Entonces, el aislamiento va para largo, necesitamos crear unas rutinas de encuentros en el mejor de los sentidos. Pero no esas rutinas de atosigamiento, rutinas de encuentros para que los estudiantes y los educadores podamos vestirnos el corazón, como dice Santic Superi, para el encuentro pedagógico, para el saber que nos convocan. Me parece que tendríamos que recurrir al diseño de experiencias de aprendizaje llenas de sentido, que permitan a los alumnos transitarlas con disfrute. Y esto me parece que es lo que nos está logrando. Y a su familia también con disfrute. Y bueno, ¿y entonces cómo hacerlo? Siguiendo algunas propuestas de Axel Rivas yo podría decir, incorporando el abordaje de problemas socialmente relevantes y contenidos controversiales, emergentes, potenciando los procesos de vinculación de los sujetos con la realidad, porque eso es habilitarlos formativamente para el ejercicio de la ciudadanía. Proponiendo hacer cosas que den placer, disfrute, alegría mientras se aprende. Involucrar socialmente a la familia en juegos, desafíos, entretenimientos educativos. Proponiendo hacer cosas que produzcan una rápida apropiación, que los estudiantes vean al hacerla un cierto resultado propio en el accionar. Me parece que no hay que disipar demasiado en el tiempo el fruto de la acción de aprender en este momento. También proponiendo explorar, descubrir hechos y fenómenos de la vida cotidiana. Sin duda esto puede producir aprendizajes incompletos. No hay ninguna duda de eso. Pero en tiempos de pandemia hay que saber aprovechar el aspecto creativo y disfrutable del aprendizaje por descubrimiento. Y cuando reanudemos la presencialidad, ¿todo estará como era entonces? Parafraseando a la poesía de Olegario Víctor Andrade. Sin duda que no. Y para ese regreso hay que prepararse. ¿Cómo? Desarrollando estrategias didácticas híbridas que permitan el tránsito productivo entre la presencialidad y la virtualidad. Pero sin duda para eso, y aquí viene la pausa también, va a ser necesario prepararse. ¿Y cómo nos tendríamos que preparar? Primero, realizando un catastro de la realidad que tienen los estudiantes de nuestra escuela. tanto para acceder a internet, la velocidad y la capacidad que tienen, digamos, para conectarse o que tengan acceso. La existencia o no de aparatos tecnológicos en la casa. No es lo mismo estudiar desde el celular que desde una computadora. ¿Cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes para abordar esos materiales de manera virtual? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? Pero también realizar un diagnóstico o un catastro de la realidad que tenemos los docentes de la escuela para hacernos cargo de la organización, de la planificación y del desarrollo del plan de emergencia educativo, digamos, con el apoyo de las tecnologías. Pero también definir el alcance de nuestras propuestas pedagógico-didácticas para decidir cuáles de los entornos tecnológicos disponibles van a permitir mejor sostener esas propuestas. Aún en aquellas situaciones en que la conectividad sea baja, sea nula, el acceso a los dispositivos sea limitado, es posible trabajar con los materiales a disposición, desde los materiales concretos que se pueden reciclar en todas las casas hasta los materiales que están disponibles en la radio y en la televisión. Establecer objetivos comunes, pertinentes y acotados para llegar a los estudiantes según sus distintas realidades, acordando plazos realistas dadas las condiciones diagnosticadas en cada escuela. Y la otra cosa que es importante es informar el plan de trabajo a las familias. Es importante que las familias de nuestros estudiantes sepan que el propósito de este acompañamiento no es el agobio, no es la calificación, sino muy por el contrario, se basa en el apoyo pedagógico y en la contención emocional. Se trata de valorar la oportunidad que nos da esta coyuntura para pensar de otra forma el sentido de educar y el currículum. Para analizar nuestro rol y nuestra concepción del aprendizaje como praxis, como relación dialéctica. Para prever rutas diversificadas y nuevos conocimientos y habilidades y destrezas que promuevan el acto de aprender y para dudar de principios que creíamos inamovibles. Ahora, y acá esto lo pongo entre paréntesis esto que voy a decir ahora, porque digo, bueno, si estamos hablando de un currículum minimalista, de un currículum de la emergencia, de un currículum que recupere aprendizajes vivenciales, etcétera, las preguntas que me hago son ¿sería posible la organización de este currículum en torno a intereses y necesidades de la comunidad? Y si lo podemos hacer, ¿cómo hacemos ese currículum compatible con la imposición de pruebas y de estándares de aprendizajes nacionales e internacionales? Entonces, esto no lo voy a tratar porque no es el momento para hacerlo ahora, pero lo dejo como interrumpirlo. Si podemos seguir hablando de las pruebas de PISA en este momento, digo, en realidad lo que planteo es que se trata de construir nuevos vínculos a partir de nuevos saberes porque no hay vínculos pedagógicos sin saberes, pero tampoco los hay sin un otro que es convocado e invitado a construir el vínculo pedagógico. No se trata de mandar actividades, sino de invitar un vínculo que ayude a crecer a los estudiantes y a nosotros como maestros. Y voy a concluir con un poema de Gabriel Zelaya que se llama Educar, que a mí me gusta mucho y que me parece que es válido para este momento. Gabriel Zelaya dice, Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Nada más. Muchas gracias Fernando por tu presentación y ahora le invitamos a Sandra Siegler a compartir su conocimiento, su testimonio, sus ideas y después lo pondremos en diálogo con todos los participantes. bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta convocatoria a la OEI, a la Universidad El Salvador y un placer también compartir este espacio junto con Fernando Avendaño. Gracias también a todos y todas quienes se han conectado para, bueno, para compartir esta actividad. Bueno, la pregunta que motivo que impulsa este intercambio es qué currículum escolar responde a este tiempo incierto e inseguro y voy a plantear algunos temas para aproximarme a esta pregunta. Quisiera colocar el foco en tres tópicos básicamente. Por una parte voy a hablar acerca de cómo repensar los vínculos entre enseñanza y aprendizaje en este contexto. Vamos a trabajar también sobre el foco el tema de la evaluación y me interesa dedicarle un tiempo sobre el final a hacer un comentario respecto de la cuestión de la conectividad. En relación con el tema de la enseñanza y el aprendizaje cómo pensar cómo resituar las relaciones entre enseñanza y aprendizaje frente a este tiempo que nos plantea la pandemia quisiera hacer un planteo que va bastante alineado con el comentario de Fernando en su presentación anterior. Nosotros creo que ante este contexto tenemos una necesidad muy importante de volver a las bases de currículum de volver a los irrenunciables que tienen nuestros diseños curriculares me refiero sobre todo a que hoy en día contamos con programas muchas veces muy extensos o tal vez contradicciones que tienden a poner en juego un currículum en extensión que no necesariamente distingue entre los núcleos centrales y los saberes periféricos y que justamente hay una profusión muy importante de contenidos en muchos casos contenidos abordados de manera rutinizada donde no nos preguntamos siquiera si son nodales si son estructurales si son esos los saberes generativos que nos permiten luego adquirir nuevos conocimientos y que nos permiten seguir aprendiendo en ese sentido retomo esto que comentaba Fernando antes esta necesidad de priorizar de poder discriminar qué es lo central qué es lo estructural qué es lo invenunciable y eso se retoma mirando básicamente los distintos campos del conocimiento que queremos poner en juego en la escuela y distinguir lo central de lo que es lo que es lo que pondría en juego también a digamos ponderar o tener presente cuáles son aquellos temas aquellos tópicos que despiertan interés que son centrales también para los estudiantes y por qué no para nosotros mismos como docentes. Para poder hacer esta selección o esta nueva selección de cuestiones centrales, de irrenunciables, creo que nos faltan algunas buenas curadurías. Nosotros venimos como docentes de una tradición de formación donde por oponernos fuertemente al tecnicismo y por pelear con las recetas, con las recetas dadas, tendimos a pensar que los docentes tienen que ser diseñadores de todo el proceso, que en vistas de defender la profesionalidad docente, suponíamos que el docente es el diseñador desde el punto cero, cuando en realidad creo que hoy en día estamos en condiciones de repensar esta profesionalidad. En este tiempo hay muy buen material producido, creo que la presencia de internet, la presencia también de muchas agencias, entidades, organismos que se dedican a diseñar propuestas curriculares, ponen a disposición materiales muy interesantes y que justamente podríamos, bueno, seleccionarlos, hacer tal vez podríamos decir un remix, ¿no?, hacer buenas curadurías de ese material, de ese material disponible y que hoy día el tiempo que estamos atravesando también requiere echar a mano esta diversidad de material y de aportes que podemos recuperar sin dudas. También para pensar el trabajo con el currículum en este momento, es vital tener en cuenta qué cuestiones vale la pena poner en juego cuando colocamos a nuestros estudiantes en interacción o cuando trabajan de manera individual. Esto ya sea porque pongamos en juego situaciones o intercambios sincrónicos sincrónicos o asincrónicos, ¿no? Me pregunto, digamos, ¿cómo podemos explotar mejor las tareas que se hacen cuando estamos trabajando sincrónicamente o de manera asincrónica? ¿Qué vale la pena hacer cuando estamos juntos físicamente o cuando ponemos en juego actividades de orden más interactivo entre nuestros estudiantes? Entonces, ¿y qué ponderamos y qué privilegiamos cuando nuestros alumnos tienen que trabajar de manera individual? Creo que la pandemia nos hace reconsiderar en gran medida, bueno, el trabajo, el carácter del trabajo que se hace en simultáneo, el trabajo, el carácter que se hace de manera asincrónica. Necesitamos resituar, también pensando la relación, el vínculo entre enseñanza y aprendizaje, la cuestión del aprendizaje en este sentido. Cuando, digamos, cuando trabajamos hoy en día, y sobre todo en estas actividades, digamos, que se producen fuera de la escuela, hay una temática a pensar, o que al menos a mí me genera cierta pregunta, que es el gran supuesto que tenemos desde la escuela, o la gran apelación que estamos haciendo a las familias al momento de tener que acompañar a los estudiantes en la actividad escolar. Entiendo que este es un imperativo, sobre todo cuando estamos trabajando con chicos, con niños en las primeras edades, en los primeros recorridos de la alfabetización, sin embargo, no deja de sorprenderme cómo la propuesta escolar está haciendo, y está colocando un énfasis muy fuerte en la intervención de los adultos y de las familias al momento de colaborar en la realización de tareas. Planteo este interrogante porque creo que lo mejor que puede hacer la escuela, ya sea en su versión presencial o en la versión actual que tenemos, es fomentar y fortalecer justamente el trabajo autónomo, e ir, digamos, llevando a los estudiantes en el camino hacia esa autonomía. Y, sin embargo, cuando la actividad escolar está apelando tan fuerte a las familias para la resolución de las distintas actividades que plantea la escuela, me hago una pregunta, ¿no?, respecto de cómo la escuela o en qué medida está poniendo en juego y está propiciando esta capacidad de trabajo individual, autónomo, que en definitiva es lo que permite a los estudiantes empezar a aprender a comandar sus propios procesos de aprendizaje. Uno de los grandes aportes que tiene por delante la escolarización justamente es hacer que niños, niñas, jóvenes puedan seguir aprendiendo, puedan ser dueños de su propio proceso de aprendizaje, que puedan comandar sus formas y sus herramientas y sus estrategias para poder seguir aprendiendo. Y en ese sentido, creo que este es un tema que requiere ser revisado, ¿no? Cómo potenciamos el pensamiento sobre el aprendizaje y las capacidades de generar mayor autonomía. Cuando señalo esto, y pongo este énfasis en el aprender, aprender, que la escuela puede y debe en algún punto fomentar, por supuesto no lo estoy planteando en un vaso de conocimiento, ¿no? Siempre aprendemos en relación a ciertos objetos de conocimiento. Y en ese sentido, tanto la escuela en esta coyuntura actual como en condiciones de presencialidad, tiene un imperativo respecto de conectar a los estudiantes con los saberes y con la cultura de la contemporaneidad. En este sentido, retomo algo que también decía Fernando en su presentación, ¿no? Preguntarnos cuál es la conexión de aquello que estamos enseñando con los problemas de nuestras sociedades, con los desafíos que tienen en nuestras sociedades por delante. Por señalar algunos ejemplos, estamos afrontando una enfermedad para la que aún no tenemos, y los científicos tampoco tienen dilucidadas las formas de curarla, ¿no? Donde hay muchas preguntas por delante. Estamos viendo la producción de ciencia prácticamente en tiempo real. Tenemos un problema de cambio climático que afecta la temperatura de la Tierra y los océanos. Tenemos problemas de contaminación, tenemos muchos interrogantes respecto de cómo se alimentará a la cantidad de población que habrá en el futuro. Recientemente han aparecido indicios de vida, por ejemplo, en Venus. Persisten problemas sociales como el trabajo infantil, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes víctimas de la violencia. Estamos por afrontar un mundo que va a tener una población envejecida. Vivimos en un tiempo de desarrollos digitales donde hay máquinas que aprenden a través de la combinación de datos que nosotros les proporcionamos. Doy estos ejemplos como los tantísimos problemas y desafíos que hay en nuestras sociedades y sin embargo, digamos, seguimos muchas veces afincados a un currículum que plantea saberes, podríamos decir, más tradicionales, saberes inconexos, contenidos de orden ritualizado. Entonces, abro el foco de esta profusión de temas y de problemas que afrontan nuestras sociedades porque creo, en cierta medida, que hay una necesidad de conectar el saber, el conocimiento, aquello que se utiliza en la escuela con estos problemas de la contemporaneidad. Y justamente porque sabemos que estos problemas y estos conocimientos irán cambiando a lo largo del tiempo, necesitamos que nuestros estudiantes puedan adquirir a través de su paso por la escuela de herramientas potentes para que puedan seguir aprendiendo. El otro tema que quería señalar es el tema de la evaluación, ¿no? Y cuando hablo de la evaluación, lo quiero señalar vinculado a esta temática que presentaba antes respecto de las nuevas formas de enseñar y aprender. No podemos pensar a la evaluación, digamos, desgajada de los modos en que enseñamos y aprendemos. Entonces, si estaba poniendo el foco en lo que presentaba antes respecto de la necesidad de fomentar la autonomía, la posibilidad de aprender sobre nuestros procesos de aprendizaje, de conectarnos con nuevos saberes ligados a la cultura contemporánea, la evaluación necesariamente tiene que ir en esa misma línea. Me gusta a veces decir que, dime cómo evalúas y te diré qué ideas tienes sobre la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación marca nuestras posiciones respecto a cómo pensamos la enseñanza y el aprendizaje. Y la pandemia justamente nos da la oportunidad para entender a la evaluación en un sentido profundo, para entender que no es solo calificar, no es solo acreditar y certificar un recorrido educativo, sino que justamente la evaluación nos da la oportunidad de documentar procesos, de ver qué es lo que sabemos, qué es lo que todavía está pendiente, y también para los estudiantes es una oportunidad aprender acerca de la autorregulación de sus aprendizajes, a ser conscientes de su propio proceso. Frente a esta situación de pandemia tenemos un imperativo en relación con la evaluación de los aprendizajes también, no para certificar, no para poner nota, pero sí para saber a dónde estamos, a dónde están nuestros estudiantes, para poder armar planes de trabajo, no solo para cuando volvamos físicamente a las aulas, sino también para el tiempo presente, entre otras cuestiones, porque sabemos que hay situación de disparidad muy fuerte que se está dando, inclusive al interior de los propios grupos, y que esto en este contexto se está haciendo cada vez más visible. Quisiera, para cerrar, tomar un tercer tema, que es el tema de la conectividad, que no lo creo, no lo veo como un tema que esté desgajado de todo lo que estuve presentando hasta ahora. Tenemos con la cuestión de la conectividad una cuenta pendiente, una cuenta pendiente que nos permitiría en algún punto pensar en la incorporación de la... Enseñanza de aprendizaje y evaluación. A veces me pregunto si estamos cabalmente conscientes de los problemas que acarrea no lograr saldar esta cuenta que tenemos con relación a la conectividad en los países de nuestra región. Por señalarlo, hay un 32% de la población de Latinoamérica que no tiene acceso a Internet. Si tomamos los datos para Argentina, que podríamos decir que el 20% de los chicos de las escuelas primarias no están teniendo acceso en este momento, un 16% de los estudiantes de escuelas secundarias no tiene acceso a Internet en nuestro país, y si miramos esto diferenciado por los quintiles de ingresos de las familias, la brecha es gigante. Mientras que un 38% de los chicos y chicas de hogares desfavorecidos no acceden a Internet hoy en día, un 94% de los quintiles más altos sí están teniendo acceso. Esto genera una brecha gigante. Y cuando estoy hablando de acceso es porque la cuestión no tiene que ver estrictamente con tener solamente computadoras, sino también poder tener acceso a Internet de calidad. Enseñar sin Internet en esta época es el equivalente a estar enseñando sin libros. Por eso me parece importante retomar esta cuestión, porque lo que he planteado antes respecto de la necesidad de conectar a la escuela con la cultura de la contemporaneidad, los problemas del tiempo presente, redimensionar cómo se trabaja la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación, no puede ser pensado sin estas tecnologías. Y en algún punto tenemos el imperativo de conectar a la escuela, porque conectarla ya no es pensar en la escuela del futuro, sino es pensar en la escuela del presente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por tu claridad, por compartir estas reflexiones junto a nosotros. Y ahora les vamos a pedir a los asistentes y a las asistentes que pueden hacer preguntas y comentarios a partir del chat. Nosotros les vamos a ir trasladando tanto a Fernando como a Sandra, para poder compartirlas junto a ustedes, ¿no? Aparecían algunas preguntas, yo estaba viendo antes, digamos, respecto de... Por ejemplo aquí, ¿cuáles son las... dice Ana Yelena, ¿qué experiencias educativas y sexuales podrían potenciar la fuerza intersubjetiva, no? O qué huellas o qué marcas van a dejar, no solamente en los estudiantes, sino también en los profesores, esta etapa del confinamiento y de trabajo del ministro de Tobárez? No sé, Fernando o Sandra. Si quieres responder, Sandra. Vale. Bueno, tomo esta pregunta sobre las huellas en los estudiantes y en los profesores, que pregunta incierta, ¿no? En primer lugar, en relación con los profesores, creo que ha habido un primer momento de un aprendizaje muy intensivo, que hemos hecho un vuelco hacia una escuela no presencial que jamás hubiéramos anticipado e imaginado. Y entiendo que empezamos desarrollando una propuesta en esta modalidad, que al principio la pensamos transitoria, y por eso el primer reflejo fue dar una tarea al estilo de la tarea para el hogar. Evidentemente, en este momento estamos en, digamos, esta situación se está prolongando más en el tiempo y probablemente tengamos que recurrir a, podríamos decir, a una revisión de este modelo. Yo escucho la presentación de Fernando bastante en esa línea, ¿no? Digamos, en esta etapa necesitamos recalcular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que no me atrevería a decir cuál es la huella que deja esto porque todavía lo estamos transitando. Sería aventurado decir cuál es la huella. Puedo decir que la primera huella fue ese aprendizaje de salir a dar una respuesta muy rápida y que la tendremos que ir reconsiderando a la medida en que vaya pasando el tiempo. Y en los estudiantes también es muy difícil aventurar huellas, ¿no? Bueno, estamos viviendo todos un tiempo histórico inaudito. Creo que también las huellas serán distintas según las edades, que es muy distinto lo que está pasando a los niños en los primeros años que lo que les está pasando a los adolescentes. Que sin duda, bueno, habrá cuestiones emocionales para atender cuando es el momento de volver a las aulas físicas. Y que la verdad es difícil anticiparlo. Es difícil. Sí, yo coincido totalmente con lo que plantea Sandra. Sí creo que también hay que pensar que las huellas van a ser distintas, además de la cuestión de las edades, según los contextos, ¿no? Los contextos sociales, según las cuestiones culturales, según el capital cultural que cada uno tenga. Creo que en realidad no se... ahora tampoco podría hablar de huellas, en todo caso. Sí podría pensar qué es lo que ha estado pasando, pero nada más. No creo que se puedan pensar huellas. Es como dijo Sandra, un tiempo histórico absolutamente inaudito. O sea que nos tomó por sorpresa de un día para otro. Vamos a unir dos preguntas, en este caso de Blanca y de Adriana. Para, bueno, para esto de los contenidos curriculares básicos, o los contenidos que salen en algunos lugares, ¿no? Blanca dice, bueno, esta posibilidad de trabajar o de transformar un nanocurrículum, dice. ¿Esto puede ser una posibilidad para flexibilizar un poco más la escuela en el futuro? Y a eso Adriana pregunta, ¿cómo congeniar este currículum, esta propuesta de currículum minimalista de este tiempo de pandemia, con las exigencias de la vida en la universidad o la educación superior? Sí, yo no hablaría de no currículum, porque siempre hay un currículum en la escuela. En la medida en que nos proponemos enseñar y aprender algo, ahí hay currículum. Esta es una cuestión, no hablaría de no currículum. Perdón, Ferro, dico nanocurrículum, como algo... Ah, perdón, perdón, dico nanocurrículum. Ah, sí, sí, nanocurrículum. Bien, nanocurrículum. Sí, en realidad, digamos, cuando uno habla de un currículum minimalista, en donde haya una cuestión de priorización, de nuclearización, etc., no está hablando de enseñar menos, está hablando de, como dijo Sandra, pensar cuáles son los contenidos nucleares, aquellos contenidos abarcativos, significativos, sustantivos, que permiten tener ciertas categorías de análisis para entender la realidad, ¿no? Y tampoco hay que pensar, digamos, que la escuela secundaria o la escuela primaria es un paso exclusivo hacia el nivel que sigue. Es decir, la función de la escuela primaria, si bien tiene una función propedéutica, indiscutiblemente, que permite ingresar a la secundaria, tiene una finalidad específica también. La escuela secundaria es exactamente lo mismo. Si uno, digamos, permite que los estudiantes aprendan a aprender, otro término que usó Sandra, ¿no? Luego, digamos, en la universidad, podrá seguir aprendiendo a aprender. Digamos, no me parece que haya, porque me parece como hiatrogenia, en algunas escuelas secundarias sobre todo, que lo que se hace es que el currículum no lo determina, ni el nivel, ni el contexto, ni la escuela, sino, digamos, la universidad que va a ingresar los alumnos, y entonces los últimos años se convierte en una especie de academia para preparar al estudiante para que ingrese a la universidad. Eso es hiatrogenia, digamos, porque no significa que estamos enseñando cosas sustantivas a los estudiantes. Si uno a los estudiantes les enseña a aprender a aprender, se arreglarán en la universidad como corresponde. No sé qué es lo que... ¿Cuál es tu pensamiento, Sandra? Sí, coincido totalmente. Estaba pensando en un sentido muy semejante, ¿no? Cuando hablamos de tomar esos irrenunciables, esos conocimientos que son los estructurales de las disciplinas, estamos dando cuenta de la necesidad de ir a lo central. Realmente, si nosotros hacemos una revisión de actos que la escuela, en algunos casos, está enseñando, hay realmente saberes que son estructurales, y hay saberes que son menores, que son periféricos, y que no necesariamente atiborrando de contenidos, es que vamos a garantizar mejores trayectorias, en el caso, digamos, de los estudios superiores. También sabemos que, en la situación de trabajo habitual que tenemos, cuando la escuela secundaria está, cuando estaba en esas condiciones más normales, digamos, trabajando con un cúmulo de conocimientos tan profuso, tampoco estábamos garantizando las mejores condiciones para el ingreso a los estudios superiores, ¿no? Entonces, en este sentido, esta situación nos da una oportunidad de pensar y de reestructurar el conocimiento con el que trabajamos en las escuelas, y estoy convencida que es una oportunidad que va más allá de la situación de la pandemia, que podemos capitalizar a futuro cuando se vuelva a las aulas presenciales, que es una necesidad, e inclusive creo que lo hubiera dicho también antes de esta situación, ¿no? No es una cuestión que está disparando estrictamente la crisis por el COVID-19, ¿no? Es una necesidad vigente y preexistente. Totalmente. No por enseñar muchos contenidos, porque el problema, digamos, es que en un currículum centrado en asignaturas independientes, digamos, los contenidos están en función de las asignaturas y no de los aprendizajes significativos, interesantes, potentes, y estos irrenunciables de los que habla Sandra, que son los que necesitan los estudiantes. Es decir, los contenidos son contenidos per se en cada una de las asignaturas y no, digamos, muchas veces no contribuye a que el estudiante pueda tener ciertas categorías de análisis para comprender la realidad y para comprender aquello que le está pasando y para poder extraer, digamos, cuestiones significativas de aquello que está estudiando, ¿no? Entonces, digo, está visto además que, por más que los estudiantes tengan una cantidad de contenidos y de tareas y de exigencias en la escuela secundaria, muchas veces, digamos, no tienen una trayectoria académica satisfactoria en la universidad. Una pregunta que ha aparecido con Sandra Rodríguez que hemos notado, de hecho estamos preparando un próximo webinar ahí anunciado para noviembre, tiene que ver con la cuestión de la evaluación, digamos, a todos los profesores y las profesoras se nos ha presentado ahora el desafío de evaluar, ¿no? Y había algunas preguntas, una colega de Uruguay decía, como estaba comentando en el chat, cómo había sido la vuelta a las clases en esta hibridez o esta hibridación entre presencialidad y virtualidad, y Ricardo también preguntaba hace un rato, bueno, ¿cómo adaptar la evaluación a este currículum más minimalista y a estas circunstancias que Sandra, vos estabas describiendo respecto de la conectividad, el trabajo con las tecnologías digitales? ¿Qué podrían decir al respecto? Si querés, Sandra. Bien. Mi perspectiva en relación con el tema de la evaluación en este momento, en esta situación, es que más que nunca es necesario pensar en propuestas que puedan recapitular los procesos que fueron haciendo nuestros estudiantes. Creo que es un buen momento para poder ver y para poder valorar qué aprendizajes fueron logrados, qué aprendizajes son los pendientes para poder seguir trabajando. O sea, es una evaluación no para sacar la foto y cerrarla ahí, sino justamente para, podríamos decir, para ir mirando la película, ¿no? Entiendo que es muy, que tal vez es muy difícil, porque venimos de una tradición de evaluación muy diferente, pero es factible, digamos, cuando uno hace una evaluación de proceso, si el sistema plantea la necesidad de acreditar algo, de dar alguna valoración, en particular, digamos, cualquier evaluación de proceso puede terminar volcando alguna valoración para, digamos, para cumplir con el requisito de la evaluación, podríamos decir. Pero no veo que tenga mucho sentido en este momento acreditar saberes realmente. También esta situación nos da una oportunidad para retroalimentar, ¿no? Para poder ir viendo con nuestros estudiantes qué pudieron, qué es lo que no pudieron, fomentar propuestas de auto-evaluación, diría, digamos, diría esto, ¿no? Es una oportunidad también para, bueno, para explorar otras formas. Creo que la pandemia nos da la oportunidad de explorar y de poner en juego otras formas de trabajo. Entiendo la enorme dificultad cuando tenemos alumnos con diferentes chances de conectarse, ¿no? Cuando tenemos dentro de un mismo grupo situaciones de estudiantes que están trabajando con papel, en cuadernillos, otros que se conectan, por WhatsApp, otros que pueden poner su computadora a disposición. Y en ese sentido, bueno, creo que hay que ir respondiendo a través de estas diferentes vías. Es una tarea realmente muy, muy compleja. Sí. No, no, yo creo que la, digo, me parece que la evaluación en estos momentos creo que tendría que servir para ayudarnos a repensar cómo vamos a volver a la escuela. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que la evaluación en este momento debe ser una evaluación iluminativa. No podemos acreditar saberes. Sabemos que hay estudiantes que han seguido permanentemente, sabemos que hay estudiantes que tuvieron los dos primeros encuentros y después no estuvieron nunca más. Si acreditar saberes en este momento no se puede. Pensar la evaluación como una certificación de saberes es imposible. Pero sí creo que podemos pensar en una evaluación iluminativa. O sea, en donde más que buscar una respuesta es, digamos, hacer preguntas. Es decir, que los, a ver, ¿qué es lo que les ha estado pasando a los estudiantes y a nosotros mismos como profesores? ¿Qué es lo que nos ha estado pasando con esta forma de trabajar que se nos vino encima de golpe y en la que no tuvimos casi tiempo de reflexionar? A ver, ¿cómo hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Digamos, ¿de qué manera? ¿En qué tiempos? Me parece que estas son cuestiones que hay que ir trabajando en la cuestión de la evaluación. ¿Cómo hemos vivido este proceso, digamos? Así que, digo, ¿qué hemos aprendido más? ¿Qué hemos aprendido menos? ¿Qué articulaciones hemos hecho entre aquellas cosas que se nos han ofertado como tareas y qué otras cosas no han podido ser articuladas? ¿Cuáles nos han dado más satisfacción? ¿Cuáles nos han dado menos? Creo que estas cuestiones son las que hay que ir preguntándose porque también esto, esta forma de evaluar, digamos, nos permite reconstituir el lazo social y afectivo que va a ser necesario reconstruir cuando volvamos a la presencialidad. Porque no es que vamos a volver a la presencialidad y vamos como Fray Luis de León decir como decíamos ayer, digamos, va a haber que hacer toda una reconstrucción de un lazo social, de un lazo afectivo, es decir, ¿qué nos ha estado pasando a los maestros, a los profesores, a los estudiantes? Entonces, creo que si tomamos la evaluación como una oportunidad para pensar cómo hemos estado viviendo este proceso educativo tan intempestivo, digamos, me parece que ese es el sentido que la evaluación tiene que tener. Y a propósito de esto, otras preguntas que van apareciendo, ¿no? La verdad que estábamos diciendo con Sandra recién por vía privada que aparecen preguntas, a partir del currículum aparecen preguntas por la conectividad, por el acceso, por la evaluación, ¿no? Es un tema que va disparando lo que marca la centralidad del concepto, me parece, ¿no? Que aparezcan tantas preguntas que se relacionen o que no tanto por ahí, así como a primera vista marca que el tema que estamos abordando es realmente muy importante. Hay algunas preguntas vinculadas a cómo garantizar el aprendizaje, ¿no? Hay algunos colegas que están preguntando en el chat cómo, en este contexto, con estas definiciones, cómo garantizar que el aprendizaje se está logrando o cómo garantizar que haya aprendizaje, digamos, es lo que preguntan algunos colegas en el chat. Bueno, depende de lo que entendamos por aprendizaje, o sea, si entendemos por aprendizaje, digamos, la incorporación de una cantidad de hechos, datos, fenómenos, acontecimientos, etcétera, es como muy difícil, digamos, justamente por esto que planteaba Sandra, de las diferencias que hay en relación con el acceso a los estudiantes a los dispositivos tecnológicos, si estuvieron, si no estuvieron, etcétera. Pero, digamos, si pensamos en ese sentido del aprendizaje, me parece que es como casi imposible. Ahora, si yo pienso en aprendizaje como una apropiación instrumental, digamos, de la realidad, digamos, para modificarnos de alguna manera y para entender y comprender esa realidad, eso sí me parece que es posible y factible pensarlo, porque, digamos, uno lo puede trabajar con los estudiantes. yo creo en ese sentido, si aprender, si vamos a pensar que aprender es cuántos contenidos han incorporado, cuánto dato ha incorporado, etcétera, digamos, eso me parece que es imposible hacerlo. Ahora, si yo, por el contrario, pienso, digamos, que aprender, digamos, es entender, comprender, etcétera, bueno, si yo voy preguntando, si voy viendo, es decir, qué es lo que han comprendido, cómo han comprendido, porque esto no lo han comprendido, ahí tengo otro modo de ver, digamos, cuál ha sido el proceso de aprendizaje del estudiante. No sé si respectiva a Sandra. No, me parece que estás muteada, Sandra. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí sí, algo se desconectó. Sandra, ¿nos escuchás? Ah, estás con baja conectividad, por eso es que no podés, no estás pudiendo hablar. Te sugiero, ahí se te ve el micrófono. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, correcto. Perdón, el tema de la poca conectividad, la estamos sufriendo todos. Sí, sobre uso de los dispositivos y de internet. Bueno, para ir cerrando esta presentación, agradecerles muchísimo, Fernando, Sandra, la participación y los aportes que han hecho ambos. sabemos que estas presentaciones son puertas que se abren. Aquí no se cierran ni se dan determinados conocimientos que nos van a cubrir todos nuestros interrogantes, sino más bien nos permiten reflexionar, volver a pensar y, bueno, seguir buscando respuestas a la realidad. Quiero agradecer a todos los que han estado presentes, hubo colegas de Honduras, México, Brasil, Colombia, República Dominicana, de distintas provincias de Argentina, así que ahí tuvimos muchísima participación, también a través del chat, lo hemos visto con los comentarios y con las preguntas, así que, bueno, vamos cerrando, agradeciendo a Fernando y a Sandra su participación, invitar al resto a seguir encontrándonos en estas presentaciones quincenales que hacemos, la próxima será el 6 de octubre, donde abordaremos temas de primera infancia y, bueno, y ya tenemos previsto hasta el 17 de noviembre diferentes encuentros. Todos los temas que vamos tocando van surgiendo de los chats y de las inquietudes de los participantes, así que, bueno, todos bienvenidos, muchas gracias Francisco, como siempre, un gusto compartir con vos y con todo el equipo que está allí presente y sosteniendo estas presentaciones, si no, no serían posibles. Decirles también que ha sido grabada esta presentación, como todas las que estamos haciendo y que se pueden encontrar en www.oi.org.ar. Muchas gracias Sandra, gracias obviamente Fernando y Sandra Siegler por compartir sus conocimientos, por invitarnos a seguir pensando en medio de este contexto de confinamiento y los invitamos en 15 días con el webinar de primera infancia, agradezco nuevamente el área de educación a distancia de la Universidad de El Salvador y muchas gracias a todos y a todas por su presencia, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por habernos permitido compartir este espacio, ha sido un placer compartirlo con Sandra Siegler en este momento y nada, como dijo la otra Sandra, digamos, no pretendimos de ninguna manera abarcar una cantidad de temáticas y hacer una cantidad de respuestas sin el cual generar nuevos interrogantes y de su ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos, un placer compartir este momento de la tarde con ustedes y estas reflexiones alrededor de la situación del currículum en este momento tan excepcional. Así que, agradecida por la invitación de OEI, la Universidad de El Salvador y gracias, Fernando, también por la mesa que hemos compartido. Que estén muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.